Que se mueran de ti, tiempo vivo En memoria del negro que es One, two Dímelo Samba Abra los portones, acuerda de mis chorres cabrones El que canta bonito en todita las canciones El desde que arrancó se fue a la internacional El del flow único que lo pone a mamar Me caigo y me levanto, y por Dios santo Que si joden conmigo, lo parto en cuatro cantos Dímelo Samba, te fuiste lejos con el ritmo Con estos vigas si los pongo a mamarme el chimbo De lunes a domingo, me mantengo fresh De tanto que estoy viajando, voy a comprarme un tren ¿Por qué? Porque estoy casado de la foquina aduana Cansado de que me estén tratando como les da la gana Yo tengo mi lana, yo tengo mi contable Si no te caigo bien, lambe dicho, no me hables Yo no tengo culpa de mi éxito Yo no tengo culpa del flow que tengo yo Yo no soy político como tú Yo no soy hipócrita, esa no es mi actitud Yo no te puedo saludar si hablas mierda de mí Yo no soy un billete sin así que arranque por ahí Porque me godí pa' lo mío Porque tengo casa frente al mar Normal Porque soy un pingú, como dicen en PR Yo soy un cojonú, ociador de nacimiento Pregunta, ¿quién era yo antes de pegar la pregunta? O no, movía los bloques y no era pa' cemento Yo soy un poco lo real en este foquín movimiento Entonces, ¿por qué tú hablas tanta mierda? Porque confunden a la gente con las prendas Si tú eres un trilly, tú no complementas Tú eres de los que pagas protes y te encierras Friperza, Fricovi y papito Mi corillo de L.P. haciendo tiempo calladitos Cuando tú camines por donde yo camino Podemos hablar mientras tanto tranquilo Porque me godí pa' lo mío Porque sin querer me hice mío Habla claro Porque estoy puesto pa' lo mío Yo no soy como ustedes, yo muero con los míos Porque me godí pa' lo mío Porque sin querer me hice mío Habla claro Porque estoy puesto pa' lo mío Yo no soy como ustedes, yo muero con los míos La fama que camina JX, Symphonico Dino, Maky Tones On top of the world music Pero esta gente los consume La maldita enfermedad que se llama envidia Y pa' eso no hay cura, ¿viste? En memoria del negro Cass Mi corillo de L.P. Frito en combo Usta guanaco Chica, pero Real Muero reales Antes de morir siendo una copia Pa' que sepa Chica, la cámara Chica, la cámara Chica, la cámara Chica ¡Gracias!